Saludos a todas aquellas personas que están viéndome al otro lado Me hago llamar el Bravo del Sur Y este segmento es auspiciado por All Spice Todo macho alfa tiene cólera All Spice Música maestro Y a mí me gusta ver con la sabrosura porque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura porque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, mano a la cintura, mano a la cabeza mamá Y es que cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ahí se roba el show Baila con estilo, como un figurín Por eso yo les digo, que esa chica tiene swing ¡Uy! ¡Dame mambo! El frago del swing Ay, a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura, mamá A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y es que cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ahí se roba el show Baila con estilo, como un figurín Por eso yo les digo, que esa nena tiene swing Y tiene swing Y baila A ella le gusta Le canta el bravo Del swing Del swing Yo sé Que te gusta, mamá ¿Cómo dice? Mueve la cadera, mamá Así es que se mueve un macho de verdad Tranquila, mami Dame a mambo, dame a mambo Que macho Que bueno estoy Y tiene Y baila A ti te gusta A ti te gusta El bravo del swing Mira este swing Que bueno estoy Y tú lo sabes Mira esto Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Síguelo conmigo A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Tranquila, mami Ahí, eh Ahí, eh Aquí está mi viper Tírame cuando quiera, mamá Ay, mamá Vamos Sufre a Pechao Sufran hermano Rosario Sufre Bancher de Grupo Manía Llegó el bravo del swing Y tiene Y baila De Puerto Rico El bravo del swing Que bueno estoy Melvin Comedia Te pone a gozar Y también Te pone a suspirar Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Baila, baila A la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera Ahí, eh Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Vamos A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing, swing, swing Eso Dame mambo Ahí mismo Al otro lado de tu celular En el televisor Muévelo Muévelo Y así mismo puede gozar En un show en vivo Con Melvin Comedia El bravo del swing Ay, qué bueno estoy Ay, qué bueno estoy